Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 18.30 de este viernes 7 de febrero. Usted está viendo el título en pantalla, El Puzzle. Nos referimos, por supuesto, a cómo se dominan a los rompecabezas. Recordemos que hace una semana hablábamos del rumbo, preguntándonos cómo se está armando. 15 días más atrás también hablábamos de entre dos frentes. Entonces, el rumbo o los rumbos en lo externo y lo interno. Siendo el título, cómo se están encajando las distintas piezas de este rompecabezas en estos casi dos meses que se van a cumplir el lunes de la administración de Alberto Fernández. Para analizar en detalle lo que surge de estos grandes títulos, hemos convocado en esta jornada a tres interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. En lo político, el encuentro fue con el analista político Carlos Germano, que caracterizó justamente estos dos meses como centrado, como eje fundamental en la renegociación de la deuda externa. Más allá de avatares internos del orden político, con los equilibrios internos, el reacomodamiento de algunos representantes del kirchnerismo dentro de la administración. Y no dejo de destacar el papel que ha cumplido justamente en el tema central que ha fijado el gobierno, que es la deuda externa, el parlamento. Y obviamente destacó hasta el momento analizado éxito que ha obtenido en su primera gira europea el presidente Alberto Fernández, aunque señaló Germano que faltaría un punto para cerrar este tema externo, que sería poner en claro los puntos en la relación con Brasil. En lo estrictamente económico, el encuentro fue con el economista Víctor Béquer, quien se preguntó o cuestionó de alguna forma lo que consideran algunos analistas, algunos académicos o incluso los medios que reclaman un plan. Consideró Béquer que no hay que esperar un plan, que esta puede ser la estrategia de gobierno, similar a la que fue en los primeros meses o en los primeros años de Néstor Kirchner. En alguna medida usar el factor sorpresa. Luego coincidió en destacar, no solamente los resultados de la gira europea del presidente Alberto Fernández, sino también algo con lo que termina la semana, que es el mensaje que llegó a la Casa Rosada desde la Casa Blanca a través del flamante embajador Jorge Arguello, cuando Trump le comunicó a Alberto Fernández que estaba a disposición para hacer algún tipo de gestión, como la que todos suponemos, fundamentalmente en el seno del FMI. y Béquer concluyó señalando que tan importante como las negociaciones con el FMI va a ser también la de los bonistas. Y en todos los casos, subrayo algo que parece fundamental, un perogrullo, no solamente para todas las partes interesadas, sino por las repercusiones que esto podría tener a nivel global. A nadie, a nadie le conviene que la Argentina caiga en default. Y para cerrar las notas siempre, el capítulo en nuestro programa dedicado al tema previsional, el encuentro fue con el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien reafirmó que sigue elaborando una presentación y recogiendo adhesiones por parte de jubilados, una presentación de inconstitucionalidad de la suspensión por parte de una ley de las cláusulas de ajuste, una definición que además va a tener que tener lugar la semana próxima por una cuestión de liquidación por parte del ANSES, la semana próxima ya va a tener que definirse el gobierno a través quizás de un decreto de qué modo va a implementar hasta ahora trascendido que se va a respetar a lo mejor lo que corresponde a ajustar en el 11,59% la partida, pero distribuirla de otra forma, lo que también genera algún tipo de interrogante, en función de una noticia que también tuvo lugar esta semana que pasó, una primera paritaria cerrada por el quizás gremio testigo que tiene hoy por hoy la Argentina que es camioneros con un ajuste del orden del 50% y yo señalaba una curiosidad, quizás muchos camioneros que son jubilados se van a preguntar mientras los camioneros de actividad van a tener un ajuste del 50% acorde a lo mejor a la necesaria recuperación en función de la inflación de vengada, qué le va a pasar a los mismos camioneros, van a tener un ajuste menor, no van a recuperar de alguna forma esa pérdida que tuvieron en materia de inflación que sí, a lo mejor la podrían haber recuperado si se aplicase estrictamente la fórmula ahora suspendida. Para cerrar, yendo a una definición, una de las tantas definiciones que tiene la economía, esa definición que dice que es el arte de distribuir recursos escasos, quizás sí con un plan que dé certidumbres, quizás ha llegado el momento de generar nuevas riquezas para no tener que seguir distribuyendo escaseces. hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.